Justo es el mal que viene. Si lo busca, ¿quién lo tiene? Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos invitadas a de lujo en la casa con ustedes, María Garagarza. ¿Cómo estás, mi María Garagarza, de los Garza, Garza y García? ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy contenta. Siempre yo muy feliz de estar con ustedes, así en casita. Vaya capítulo que tenemos el día de hoy. Oh, ya sé. En el cual interpretas a Alfonsina. Alfonsina. Cuéntanos un poquito más de Alfonsina. Pues mira, la verdad es que es un personaje súper bonito porque es una mamá que enfrenta algo que socialmente o públicamente es muy poco conocido y entonces primero es la aceptación de lo que está pasando con su hijo y luego el entendimiento de cómo ayudarlo. Sabemos mucho de la anorexia y siempre lo pensamos hacia las niñas, hacia las chavitas, hacia las modelos, hacia las bailarinas, hacia las mujeres. Y no es un tema de exclusión, sino es donde ha sido más visible o más conocido. Y entonces de pronto enfrentar que un chavo sano, con muchas cualidades, con muchas cosas positivas en su vida, puede estar viviendo en silencio una situación así, y pues sí, de pronto, pues sacude. Y nos hace tomar conciencia porque hay que hacer visible esta condición o esta situación. Podría volverse hasta una enfermedad si no se pone la atención y el tratamiento correcto en el momento. Y es que luego uno como familiar, como padre, como madre, ¿no? Lo provoca, ¿no? Porque a veces es una medida de escape de los niños, ser anorexicos, tener cualquier padecimiento como la depresión, que también tocamos ese tema, ¿no? Que los provocamos, ¿no? ¿Cómo poder trabajar como padre para que tu personalidad no les afecte a la familia? Yo creo que principalmente es no evadiendo. Hoy veo que muchos papás, cada vez menos, pero todavía una cantidad importante, seguimos como haciéndonos de la destagona. Ok, ok. No pasa, no sucede, mi hijo no, ay, ¿cómo crees? Esas son mitos, en mi familia no, ya sabes, ¿no? Yo no lo estoy educando así. Y de pronto nos convencemos y nos la creemos, de que todo lo estamos haciendo tan bien, que nuestros hijos no pueden quizá estar pasando por situaciones anormales. Y creo que lo primero, primero, primero que tenemos que hacer es hacer conciencia, aceptar un diagnóstico o una situación y empezar a trabajar en equipo y como familia. Porque los chicos lo primero que tienen que hacer es haberse escuchados, entendidos, contenidos y acompañados en un camino de salud integral. Y a veces no tienen, tal vez los chavos, los niños, ¿no? Este apoyo, ¿no? Alguien que les diga, oye, sabes que esto no puede ser, esta no es la salida. Yo te quiero pedir un consejo para los jóvenes, ¿no? Que tal vez puedan pasar una situación similar y no hay quien les diga, oye, sabes que estás haciendo malas cosas. Tú lo acabas de decir muy clarito y quiero recalcarlo. Siempre habrá oídos, siempre habrá ojos y siempre habrán brazos. Que escuchen, que vean, que abracen y que sobre todo acompañen. A veces uno se cierra y piensa que lo que está viviendo solo lo está viviendo él, pero con tantito que nos abramos, vamos a darnos cuenta que quizá el vecino, el de al lado, el de enfrente puede estar pasando por una situación parecida. Y entonces en ese momento el vínculo que se genera es lo que ayuda a la conciencia para entonces la sanación y la solución. Totalmente de acuerdo, familia. Es por eso que los invitamos a que no se pierdan este maravilloso capítulo porque sin duda se van a identificar muchísimo con él. Aprendan si son padres, si son hijos, eso no importa. Tengan muchísimo cuidado, que este no sea un medio de escape. Bueno, María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabes que te amamos, María Lagarfa. Familia, aquí los dejo en el café más famoso de México. Ahí nos vemos.